bueno este tutorial es para enseñaros cómo grabar lo que estamos viendo en nuestra pantalla por ejemplo en caso de que tengamos una aplicación como estamos conduciendo el drone y demás pues que si se nos apaga la tablet o el móvil lo que sea pues que tengamos constancia de lo último que vimos en nuestro drone si se cae o lo que sea veamos y sepamos lo que está lo que estaba haciendo en ese último momento vale entonces la aplicación se llama recorder master si le damos un clic nos aparecerá esta opción aquí a la derecha y si le damos aquí se nos despliega o se nos recoge si le damos en esta opción del punto rojo empezará a grabar vale iniciar ahora y a partir de ahora 2 1 y 0 empezar a grabar absolutamente todo de acuerdo lo que estemos haciendo en nuestro escritorio vale todos si nosotros por ejemplo abrimos la aplicación de tower por ejemplo aquí aquí tower aquí directamente nos va a hacer la grabación como he dicho aquí antes aquí nos va diciendo el tiempo que tenemos bueno el tower me estaba fallando a mí antes así que vamos a abrir otra aquí vamos a abrir por ejemplo esta que estábamos utilizando ahora mismo la cubra un control y ahora empezar a grabar desde desde que estamos en la aplicación vale entonces todo lo que hagamos en la aplicación todo eso va a ver después vale entonces por ejemplo ya hemos terminado hemos grabado el drone se ha caído o se nos ha apagado la tablet o lo que sea podemos ir aquí le damos al esto bueno en caso se apaga automáticamente pero se ve si se nos apaga la tablet o lo que sea se queda guardada ahí vale vamos a ver y podemos verlo esta es la grabación vale como podéis ver en la grabación vale que yo no puedo hacer nada play o stop puedes quitar el sonido si no queréis grabar con sonido vale le damos aquí le damos aquí si queremos poner la webcam para grabar de acuerdo también mira aquí le damos un clic y si no y nos va a ver lo que estamos grabando ahí como se puede ver el móvil se pone con la cámara delantera del móvil a la tablet por si queremos hacer por ejemplo un review vale esto está bastante útil para la gente que quiere grabar enseñando una aplicación vale entonces aquí podemos ver lo que serían las grabaciones que hemos realizado aquí tengo una grabación realizada del tower está al revés la aplicación pero bueno os voy a enseñar veis es un tutorial que hice y está bastante bien este tutorial saber y está bastante bien lo que es la aplicación está para grabar todo lo que vamos haciendo bueno espero que os sirva y que si queréis cualquier duda o preguntarme algo podéis hacerlo directamente desde el mismo canal de youtube bueno un saludo y buenas tardes